La dignidad de la persona El tema del que dirán también tiene mucho que ver en los famosos Sí, se mezclan cuestiones religiosas, cuestiones éticas Porque a lo mejor un tema privado alguien lo hace y nadie se entera Un tema que tiene mucha repercusión con una persona tan famosa Genera culpa, genera que te van a mirar Que van a opinar de lo que haces sin saber Y ponerse en el lugar